Y aquí en la escuela número 220, don Ricardo Foster, también con este proyecto a nivel provincial. Bueno, Betty, ¿cómo anduvo el interés de los chicos, sobre todo? Bueno, te cuento que hoy es el gran día de las elecciones, pero la semana pasada y la anterior estuvieron en todo el proceso de investigación, muy bien han organizado una hermosa campaña política, presentando sus plataformas, analizando, investigando, realmente con mucho entusiasmo y una dedicación a plena. Hoy estamos en pleno acto electoral, donde el puesto que vos ves aquí, los chicos están asesorando a quien viene a consultar en qué mesa vota, o si los chicos trajeron el documento de los papás, en qué mesa votan, en qué escuela y cómo es el sistema electoral para que lo entiendan. Después hay afectados cuatro alumnos, que son los que van buscando en los cursos a los chicos para que voten y no haya desorden y haya tranquilidad. Y después, bueno, para que está el cuarto donde están votando, con las urnas, donde van entrando, decimos, dos boxers, van entrando de a dos, así que bueno, está todo muy tranquilo, con muchas expectativas, todo el mundo quiere esperar el momento del escrutinio, que va a ser lento porque hay que escrutar 520 boletas. De eso quería puntualizar, va a ser lento, porque teniendo el ejemplo solamente de aquí lo de la escuela número 220, con 520 boletas vos me decías que les lleva casi más de media hora por cada grupo. Claro, cada curso en pasar son más o menos media hora, porque no te olvides que hay que seleccionar candidatos de cuatro boletas, aquí. Si vos hablas de una escuela de la ciudad, tiene intendente concejal, nosotros lo reemplazamos porque así nos autorizaron por un candidato a presidente comunal que los chicos eligieron para poner a Ricardo Foster. O sea que aquí el candidato, el prócer a nivel local fue don Ricardo Foster. Bueno chicos, cuéntenos, ¿cómo ha ido el tema de aquí? En la escuela número 220, ¿los chicos votaron todo bien? Sí, hasta ahora la elección va bien. Ya pasaron algunas personas mayores a preguntar dónde votan y en qué mesa votan, pero hasta ahora en el momento todo bien. Bueno y vos aquí tenés la notbo y bueno, vos por supuesto te vas encargando a través de esta página del gobierno de Santa Fe para decirles la mesa y la escuela que van a votar, ¿no? Sí, ellos solo tienen que dar el número de documento y nosotros vemos dónde votan y en la mesa que votan. ¡Gracias!